Hola, ¿es un negocio? Hola, ¿es un negocio? Hola, ¿es un negocio? Vete, vete, le anda a la salida Vete, vete, le anda a la salida Espera, espera, espera Ve preparando ahí el fruto y las palabras mágicas Saca la vanita ¿No? No... Va, va En la explanada Queda, espera Espira 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 ¡Suscríbete!